Hemos podido ver al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con una imagen muy diferente a la que nos tiene acostumbrados. En la primera imagen que ofrece Moncloa de Pedro Sánchez fuera de los actos oficiales, el presidente del gobierno sale de su residencia por la mañana para correr, unos minutos de carrera por los jardines de su residencia. La camiseta elegida para hacer ejercicio conmemora los 25 años de la Barcelona Olímpica. Estiramientos y saludos a su perra antes de su reunión para fijar la agenda de la semana.